Por este andén, en el sector de la Puerta Grande de Girón, caminaba tranquilamente Jorge Peña Santa María, luego de haber terminado su turno como vigilante y cuando se dirigía a descansar a su vivienda. Sin embargo, su tranquilidad se vio afectada cuando en el trayecto apareció esta motocicleta que en una curva se salió de la vía y lo atropelló aparatosamente. Y el de la moto venía muy rápido y venía muy borracho porque se veía que estaba borracho y se chocó contra, se abrió mucho en una curva y como venía tan rápido, se chocó contra y contra el sardinel y se metió al andén y atropelló al señor y el señor se veía muy mal. La magnitud del impacto fue tal que más de un testigo pensó que el vigilante había fallecido. No obstante, se comprobó que solo presentaba una fractura en su pierna izquierda. En medio de su borrachera estaba como golpeado y todo y ahí llegó una policía y después en una ambulancia los trasladaron a la clínica. Según versiones de testigos y de las autoridades que atendieron el accidente, el motociclista conducía en estado de alicoramiento.